Y estamos haciendo un trabajo con el equipo de salud del territorio, tratando de buscar a las personas que tengan síntomas y logrando de esta forma hacer una detección oportuna para poder lograr aislar antes de tiempo el contacto estrecho y de esta manera poder hacer un trabajo importante para no sobrecargar el segundo ni el tercer nivel de atención. Los test que se están realizando en este momento son la toma de hisopados ante los síntomas que presenten los pacientes, una PCR por hisopado. Lo que queremos generar con este tipo de trabajo es justamente conciencia que deben aislarse ante la presencia de los síntomas. Este equipo de rastreadores no solamente está en la búsqueda de los síntomas, sino también está haciendo tareas de prevención y promoción en la comunidad, tratando de explicarle bien cómo es el mecanismo y el modo de accionar. La gente que se acerca de forma espontánea es que tengamos las recomendaciones que habitualmente estamos marcando, el uso de barbijo, el distanciamiento social, el uso de alcohol, y tratar de cuidar al máximo nuestra población de riesgo, que tengamos en cuenta bien que son los adultos mayores y las personas que tienen comorbilidades. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? Hoy vamos a estar acá en Santa Fe, acá en Ponavi Centenario, hasta las 15 horas, y mañana vamos a realizar el mismo dispositivo en Pompeya.